Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos hoy con las últimas novedades y posibles airdrops en la blockchain de Aptos. También analizaremos los resultados con las estrategias de Uniswap y qué cambios voy a hacer en ellas. También tenemos un par de airdrops que nos van a pagar en el ecosistema de Cosmos. Y actualizaremos qué estoy haciendo con los últimos reclamados, como son los de Teritori y Reboost Chain. Además, Say Network, ese proyecto en el que cumplimos tareas para calificar en su posible airdrop. Ayer mismo han lanzado un NFT. Os enseñaré los pasos a seguir para poder reclamarlo, porque quién sabe si a lo mejor es un requisito para que nos paguen el airdrop. O quién sabe si a lo mejor este NFT en un futuro puede ser valioso. Antes de nada os informo rápidamente que voy a estar unos pocos días desconectado, y os digo esto por dos motivos. Primero, si veis que durante estos días en el mercado cripto surge algo extraordinario y no os lo comparto, es por este motivo. De todos modos, como sé que ahora mismo los airdrops de criptomonedas son tendencia, y la mayoría estáis como locos buscando calificar en el próximo, estoy terminando de preparar un vídeo completo, con el paso a paso para intentar calificar en uno que creo que puede ser muy bueno. Este vídeo lo tendréis compartido en un par de días, y el segundo motivo es para que entendáis que las decisiones que voy a tomar con las estrategias de Uniswap están completamente influenciadas por este motivo. En condiciones normales seguramente hubiese tomado otras decisiones. Tranquilos, que luego lo entenderéis mejor. Bien, comencemos con aptos. De momento nuestras estimaciones se van cumpliendo, ya que la moneda APT en los últimos días ha tenido una subida de aproximadamente un 30%, situándose actualmente en los 9,5 dólares. Y todo esto sin que de momento haya mucha liquidez dentro de la blockchain, como vemos aquí en DeFi Llama. De momento solamente tenemos 13 millones de dólares depositados, y esto es porque de momento hay muy pocos protocolos DeFi operativos. Por lo tanto, a partir de aquí, ¿qué estimaciones tenemos y qué estrategias podemos seguir? En un comienzo estimábamos que independientemente de todas esas banderas rojas que vimos sobre aptos, era muy probable que esta blockchain explotase en su liquidez, ya que hay mucho FOMO y hay muchos proyectos DeFi siendo desarrollados. De momento la liquidez no ha explotado, sin embargo, la moneda sí que está subiendo de precio. Por lo tanto, ¿cuál puede ser aquí nuestra estrategia? Durante los primeros días y semanas, cuando empiecen a salir todos los protocolos DeFi, intentaremos aprovechar las altas rentabilidades que estarán pagando durante los primeros días. Al mismo tiempo, la moneda APT durante todo ese tiempo debería ir subiendo de precio. Y esta sería la situación ideal para nosotros, es decir, generar altas rentabilidades mientras nuestras monedas se van revalorizando. Y pasado un tiempo, lo más probable es que todo se estanque, las rentabilidades bajen y también empiece a corregir esta moneda. En ese caso será cuando retiraremos nuestras posiciones poco a poco e iremos tomando beneficios. De momento, yo todavía no he comprado la moneda APT. No tengo ninguna prisa, aunque esté subiendo no me va a entrar el FOMO. Primero, quiero estar seguro de que las oportunidades en estos protocolos DeFi valen la pena. Y en ese momento será cuando me plantee comprar esta moneda y entrar a los protocolos DeFi. De momento, como ya os indiqué en los vídeos anteriores sobre APTOS, sigo viendo los toros desde la barrera. Pero mientras tanto, lo que sí que estoy haciendo es interactuar con los diferentes protocolos DeFi que ya están dentro de APTOS. De esta manera, nos vamos familiarizando con la red. Y también, quién sabe, calificando en posibles airdrops de estos proyectos DeFi. En el último vídeo, que si no lo habéis visto os lo dejo arriba a la derecha, ya analizamos más de 10 protocolos DeFi en los que podemos calificar en los airdrops. Y hoy os traigo un par de ellos más. Primero, en DeFi Llama ya vemos cuáles son los primeros protocolos operativos. Tanto LiquidSwap como Tortuga y Dipto ya los analizamos en el anterior vídeo. Sin embargo, vemos aquí a un exchange nuevo, este llamado AUX, que ya está operativo en la mainnet. Y este DEX todavía no tiene ningún token nativo. Por lo tanto, sería aconsejable entrar a él, hacer algún intercambio de cantidades pequeñas y también agregar liquidez en alguna pool. Los pasos ya os los sabéis de sobra. Simplemente intercambiamos una muy pequeña cantidad de APTOS por cualquier otra moneda. Que por cierto, APTOS ha recibido muchas críticas en cuanto a las transacciones por segundo. Pero hay que decir que la red de momento está funcionando rapidísimo. Vais a verlo ahora. Vamos a hacer este intercambio para que veáis. No voy a cortar el vídeo. Apruebo la transacción. Y en milésimas de segundo, la transacción se ha ejecutado. Para que veáis que de momento esta blockchain, la verdad, está funcionando muy bien. Incluso en sus etapas más tempranas. Una vez hacemos el intercambio, nos vamos a las pools y agregamos liquidez. En este caso, esta de aquí. Le damos a Añadir. Selecciono el máximo de esta moneda. Que no me deja, tengo que ponerlo manualmente. Añadimos, aprobamos y listo. Como veis, se ha ejecutado en milésimas de segundo. Y segundo, tenemos a otro DEX. Este llamado AnimeSwap. Que ya por el nombre, la verdad, no me da mucha fiabilidad. Pero bueno, nosotros aquí estamos intentando calificar en airdrops. Nos da igual que un proyecto luego triunfe o no. En este caso de AnimeSwap nos indican, en un tweet, que su token nativo no ha tenido ninguna preventa. Y que todos los tokens nativos se pagarán en forma de airdrop. Por lo tanto, esto me parece algo positivo. Y en consecuencia, vamos a hacer lo mismo. Haremos aquí un intercambio. Y luego vamos a agregar liquidez. Esto en cuanto a la Mainnet. Pero también es aconsejable que si tenéis fondos de prueba en la Testnet, hagáis lo mismo dentro de la Testnet. Porque este proyecto todavía también está en Testnet. De esta manera cumplimos dos posibles requisitos para el airdrop. Bien, vamos ahora con las estrategias de Uniswap. Resultados y qué cambios voy a hacer. Primero analizaremos la Poolmatic USDC. Y luego analizaremos la estrategia que estamos siguiendo con la moneda GMX. Si alguno es nuevo y no sabe cómo funciona Uniswap. Si os venís a las listas del canal, buscáis la de Uniswap. Y aquí tenéis una muy completa. Con tutoriales, estrategias, herramientas, etc. Primero, en la Poolmatic USDC. Como veis, estamos fuera de rango. Esto es debido a que Matic en las últimas horas ha tenido un pump considerable. Situándose en los 0,88 dólares. Desde la última posición que abrimos, estuvimos dentro del rango aproximadamente 30 días. Pero ahora mismo nos hemos salido por arriba. En condiciones normales y como os indiqué en los últimos vídeos, ¿qué haría yo ahora mismo? Retiraría toda mi liquidez de la Pool y mantendría todo en moneda estable dentro de la Wallet. Con la intención de que Matic corrigiese durante los próximos días. Y de esa manera, poder utilizar las monedas estables para comprar Matic a precios más bajos. Y a partir de ese momento, abrirme un rango nuevo. Creo que esto es más eficiente que no retirar mi liquidez ahora y abrir un rango nuevo aquí arriba. Sin embargo, como os dije al principio del vídeo, como voy a estar varios días fuera. En ese caso, no quiero arriesgarme a retirar toda mi liquidez ahora. Que en efecto, Matic corrija y no esté preparado para entrar más bajo. Por lo tanto, lo que haré es simplemente dejar aquí mi posición abierta. De manera que si Matic corrige, entraré de nuevo en rango. Y si no corrige y sigue subiendo, no pasa nada. Tengo toda mi inversión en moneda estable. No estoy asumiendo ningún riesgo. En todo caso, lo peor que estoy haciendo es dejar de ganar. Pero lo que sí que voy a hacer es lo que ya vengo haciendo en las últimas semanas. Voy a reclamar los dividendos generados. Y voy a convertir todos los Matic que he generado por moneda estable. Nos vamos al intercambio. Y convierto los Matic por USDC. De esta manera, sigo acumulando todos mis dividendos en moneda estable. En donde ya he acumulado 857 USDC. Que si a estos 857 le sumo la liquidez que tengo ahora mismo. Que son 10.356. A esto le resto mi inversión inicial, que fueron 10.110. Me da un beneficio de 1.103 dólares. Si lo divido a mi inversión inicial. Esto me da que en aproximadamente dos meses, con esta estrategia, he conseguido generar un 10% de rentabilidad. Vamos ahora con la pool de GMX. Para esta estrategia, intentábamos beneficiarnos de una corrección de esta moneda. Mientras generábamos una alta rentabilidad en la pool. Y aquí voy a tomar la decisión de deshacer todas mis posiciones. Y salirme de ella, por dos motivos. Primero, porque esta pool actualmente ya no está pagando tan buena rentabilidad como esperábamos. Durante los primeros días, cuando se generó todo ese FOMO por el listado en Binance. Esta pool llegó a pagar rentabilidades por encima de 1.000%. Pero ¿qué sucede ahora mismo? Vemos como el volumen ha caído estrepitosamente. En las últimas 24 horas solo se han generado 800 dólares de comisiones. Si lo dividimos por el valor total bloqueado y multiplicamos por 3.65. Actualmente la rentabilidad es un 68%. Que sigue siendo una rentabilidad buena. Pero para mí, esta rentabilidad no vale la pena con el riesgo que estamos asumiendo. ¿Por qué? Porque la moneda GMX es cierto que ha corregido. Pero ahora mismo está medio muerta. Casi no hay volumen. Y mientras vemos como el mercado incluso se ha recuperado un poco. Tanto Bitcoin como Matic, por ejemplo. A GMX le está costando mucho más recuperarse. Y esto para mí son indicios de que, a no ser que suceda algo extraordinario en los próximos días. Como por ejemplo, que Arbitrum lance su moneda nativa y la blockchain explote. O que venga una noticia muy positiva para el proyecto de GMX que no creo que venga en el corto plazo. Veo muy difícil que esta moneda en el corto plazo se recupere. Por lo tanto, la estrategia era aprovechar la corrección, generar una alta rentabilidad y luego aprovechar un posible rebote de esta moneda. Por lo tanto, viendo que la rentabilidad ya no es tan alta y viendo que considero bastante improbable un rebote en el corto plazo, sumado a que voy a estar varios días desconectado. Esos son los motivos que me llevan a deshacer las posiciones y salirme de esta inversión. En total, hice un depósito de 2.000 dólares. Mi liquidez vale 1.904 y he generado 50 de dividendos. Por lo tanto, tengo una pérdida de unos 45 dólares. Pero muchas veces es mejor asumir una pequeña pérdida y quedarse tranquilo. De todos modos, aunque la estrategia no haya salido como esperábamos, sí que hemos aprendido. Es decir, ahora ya sabemos aplicar estrategias cuando consideramos que una moneda puede corregir y queremos aprovechar esa corrección, ya que podemos ir comprándola escalonadamente haciendo un DCA mientras generamos una rentabilidad con ello. Si queréis profundizar más sobre cómo aplicar este tipo de estrategias, os dejaré el vídeo en donde lo hemos analizado a fondo, arriba a la derecha. Y en mi caso, como os digo, voy a retirar toda mi liquidez, convertir toda a moneda estable y guardaré esas monedas estables en mi wallet a la espera de futuras oportunidades. Vamos ahora con los airdrops de Cosmos, dos que nos van a pagar próximamente y análisis de cómo están yendo los de Teritori y Ribus Chain. Primero tenemos a este proyecto llamado Kugua, que es un oráculo. Ha tomado la instantánea el día 19 de octubre, es decir, hace nada. Todos los que estabais haciendo staking de Atom, Ebmos o Juno, os llevaréis el airdrop de este proyecto. Simplemente os lo muestro para que ya lo tengáis en vuestro radar. Y tenemos otro airdrop de este proyecto llamado Leno, que va a ser un protocolo de lending que opera en la blockchain de Juno. La instantánea va a ser tomada hoy mismo, día 24 de octubre, que por cierto, hoy va a haber un halving en la blockchain de Juno. Es decir, las emisiones de la moneda Juno se van a reducir, por lo tanto, la rentabilidad que obtenemos por staking también va a caer. Pero por otro lado, la moneda Juno, a partir de ahora, va a ser menos inflacionaria. Por lo que estaremos atentos a ver cómo afecta esto a su precio, tanto en el corto como en el largo plazo. Y en cuanto a Leno, como os digo, si estáis haciendo staking de Juno hoy mismo, como mínimo 10 monedas de Juno, que son nada, más o menos 30 dólares, habréis calificado también para este airdrop, sobre el cual todavía no tenemos fechas de cuándo lo van a pagar. Y en cuanto a los airdrops de Teritori y Ribus Chain, la verdad es que me están sorprendiendo. Primero, porque la rentabilidad que están pagando por el staking de estas monedas es elevadísima, para Ribus un 550, y para Tori un 616. Esto sumado a que las dos monedas se están comportando muy bien. Aquí tenemos una gráfica de la última semana. La moneda Ribus, como veis, ha pasado de un mínimo de 0.15 a 0.25, y la moneda Tori ha subido de un mínimo de 0.22 a 0.41. En mi caso personal, ya sabéis que las monedas de Tori las metí en staking desde el primer día. Había recibido 300 monedas, y ahora mismo, gracias a tenerlas invertidas, tengo 348 más otras 69. Si a esto le multiplico el precio actual de la moneda, que son 0.41, me da un total de 170 dólares, conseguidos gratis, gracias a los airdrops de Cosmos. Y por otro lado, en cuanto a Ribus Chain, os indicaba que tenía pensado vender las monedas que había recibido. Sin embargo, viendo su buen comportamiento, y viendo la alta rentabilidad del staking, tome la decisión de ponerlas también en staking. En donde actualmente ya he generado 13 monedas de dividendos, sumadas a las 450 que recibí, al precio actual de 0.24. Aquí también, 111 dólares conseguidos gratis. Sin contar que en Ribus todavía tenemos pendientes de reclamar más monedas, una vez habiliten las dos últimas misiones. Lo que en total, hacen casi 300 dólares. Y como ya os dije en el vídeo anterior, me parecen noticias muy positivas, para todo el ecosistema de Cosmos, y sobre todo para nosotros. Esto quiere decir que poco a poco, parece ser que los airdrops de Cosmos, que parecían bastante muertos, vuelven a valer la pena. Y por último, vamos a hacer el paso a paso para reclamar el NFT de Say Network. Yo por si acaso lo haría, primero, para tener más posibilidades de calificar en el airdrop de este proyecto. Y segundo, porque nunca se sabe, a lo mejor este NFT, en un futuro, tiene algún valor. Y este proceso podéis hacerlo, tanto los que ya habéis cumplido las tareas de Say Network, como los que no. Que por cierto, todavía me sigue preguntando gente, las tareas para el airdrop de Say Network que explicamos en este vídeo, ya no están vigentes. Ya que han cerrado los formularios para poder participar. De todos modos, sí que podéis reclamar este NFT. Por lo tanto, nos venimos a esta página, que os dejaré en la descripción, y nos vamos a conectar con nuestra wallet. En concreto, la de Kepler. Dentro de las redes, seleccionamos la de Cosmos. Y aprobamos. Primero tenemos que darle al play para ver este vídeo. Y nada más darle al play, nos pedirá que firmemos esta transacción con la wallet de Kepler. En principio, esta página es fiable. De todos modos, como ya os digo varias veces, cuando estamos participando en airdrops, haciendo reclamos y conectándonos con diferentes proyectos, siempre es aconsejable utilizar wallets secundarias. Para todas estas tareas, nunca utilicéis vuestra wallet principal. Una vez aprobada, dejaremos que el vídeo se reproduzca hasta el final. Son más o menos dos minutos. Mientras vemos el vídeo, nos van a ir saliendo diferentes preguntas, que tenemos que responder en 20 segundos. Por lo tanto, vamos a poner las respuestas. Nos preguntan, ¿qué es Sane Network? Ponemos Layer One Blockchain. Le damos a Submit. En la segunda, vamos a responder Twin Turbo. Le damos a Submit también. En la tercera, ponemos Vortex Protocol. En la cuarta, ponemos 5 millones. En la quinta, ponemos J-Jock. En la siguiente, ponemos 22.000. Siguiente, 30.000. Siguiente, Atlantis. Aquí ponemos Sane Network.io. Y por último, ponemos arroba Sane Network. Listo, de esta manera ya hemos respondido al quiz. Y nos ganaremos este NFT. Sobre el cual, de momento, no tenemos fechas estimadas de cuándo nos lo van a pagar. Pero al menos ya hemos cumplido esta tarea. Así que, si el contenido de hoy os ha gustado y servido de ayuda, agradecería vuestro me gusta abajo. Y como siempre, ya nos veremos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos. Chao.